¡Hola cámaras youtubers! Bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí voy a hacer un Desenboxing, pero realmente es un Desenchoosping para luego llegar a la caja que está dentro de la bolsa. Básicamente, ¿qué es? Es una cámara FPV, la cual es marca Onway. Pero antes de hacer el unboxing y mostrarles lo que hay adentro, quiero explicarles más o menos qué es una cámara FPV. Para eso tengo aquí dos cuadricopteros para mostrarles la evolución de estas cámaras desde su uso inicial en los sistemas de seguridad hasta el uso actual que le han dado a estas cámaritas como cámaras FPV para drones de carreras o también para montarlas sobre aviones, sobre carros, sobre todo lo que a usted se le quiera imaginar que se pueda mover a través de un control remoto. Así que las primeras cámaras que se comenzaron a utilizar para lo que son estos sistemas de transmisión de video en primera persona, es decir, utilizar cámaras para nosotros controlar cosas a distancia, fueron estas. Tengo dos ejemplos de las que más se han utilizado hoy en día. Una bien pequeña y otra un poquito más grande. Pero básicamente estas cámaras que son, son cámaras utilizadas en los sistemas de seguridad común y corriente que se utilizan en cualquier parte. Así que básicamente lo que hicieron fue ponerle un sistema de transmisión a estas cámaras y de esta forma podemos nosotros controlar, volar a distancia desde el punto de vista desde un pájaro o el punto de vista desde el piloto estar volando sin nosotros siquiera despegar de la tierra. Debido a la popularidad de estas camaritas, pues los fabricantes se enfocaron en sacar también modelos dedicados especialmente para lo que son los sistemas de transmisión en primera persona como los que están viendo aquí en estos momentos. Aquí en la mesa tengo dos de los drones más nuevos que hay en el mercado listos para volar. Uno, el más nuevo es este, el Itching Razer en su versión nueva, el X220S y aquí el Walkera Furious 215. Ambas tienen camaritas diseñadas especialmente para drones o para sistemas FPV. Aquí pueden ver la del Itching y aquí pueden ver más o menos la del cualquiera. Así que no son cámaras como estas todas descubiertas donde su electrónica es fácilmente visible, sin protección ni nada, a diferencia de las nuevas que ya les voy a mostrar cuando destape esta. Así que aquí tengo por ejemplo un cuadricoptero el cual ensambleé hace mucho tiempo, el cual lleva efectivamente una de estas camaritas de sistema de seguridad. Como pueden ver la camarita está ahí puesta común y corriente sin protección adicional, simplemente está amarrada y luego conectada al sistema de transmisión de video. Y en este otro cuadricoptero que también me hace bastante también tengo una de estas cámaras que también son de seguridad, también montado o amarrado ahí sin mayor protección. Así que si ingresa agua, barro o cualquier cosa fácilmente podría llegar a la parte electrónica de la cámara y dañarla. Así que sin más preámbulo vamos a destapar ahorita así la bolsa para que ustedes vean más o menos qué es lo que viene. Como les dije esta es de referencia o de marca Onway. Hoy en día las que más están utilizando o las más comunes son las Roomcam y las Foxer. Así que vamos a ver qué tal llegó este paquete desde la China y miremos qué viene incluido en esta caja y nos nos llega esta camarita. Así que el empaque es bien, bien simple. Vamos a mirar rápidamente qué características nos dice aquí rápidamente que podemos ver. Nos dice que el voltaje de operación de esta camarita es de 5 voltios o 4.8 voltios hasta 36 voltios. Así que una de las novedades de este tipo de camaritas ya enfocadas para los sistemas de transmisión FPV es de que ya no necesitamos un regulador como tal. Las que yo les mostré anteriormente utilizadas son los sistemas de seguridad. Necesitan un regulador de 5 voltios o de 12 voltios. Este viene con un lente de 2.8 milímetros y también tiene un sistema de OSD. Es decir, que nos permite ver el voltaje al cual tenemos nuestra batería en nuestro cuadricodóptero o en nuestro avión o donde nosotros montemos esta camarita. Así que tenemos un pequeño manual. Vamos a ver en qué lenguaje está. Básicamente no es un manual sino que es un instructivo donde nos habla de la ficha técnica como tal. Ya les voy a decir qué dice o qué es lo más importante a tener en cuenta en esta ficha técnica. Así que saquemos qué más viene. Viene la camarita. Muy bien protegida. Ahorita la vamos a empezar a ver qué peso tiene ya que las cámaras Room Cam que se utilizan para esto y las Voxer tienen más o menos un peso de 14 gramos. Según la ficha técnica de esta camarita que ya es marca Onway tiene un peso de más o menos 12 gramos. Así que tenemos en la caja este cosito. Es un controlador o básicamente con un pequeño joystick el cual nos permite o nos ayuda movernos a través del menú de configuración de la camarita. Y tenemos los cables conectores para nuestra cámara como tal. Vamos a seguir destapándola a ver qué tal llega, qué tal es. Viene dentro de una bolsa antiestática. Vamos a destapar y sacarla de esta bolsa estática a ver qué tal llega. Y veo que también viene con una montura el cual nos va a ayudar a montar nuestra camarita sobre cualquier cosa. Así que aquí tenemos la camarita Onway con su pequeño sujetador. Me imagino yo que si lo apretamos un poco más nos va a mantener un ángulo. Es decir que esto iría más o menos aquí así. Aquí estaría la camarita completamente horizontal. Y si le queremos dar ángulo según la velocidad a la cual nosotros vamos le ponemos el ángulo indicado. Así que miremos la puerta atrás a ver qué nos dice. Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta a la hora de comprar una de estas camionetas. Es definir o seleccionar el tipo o sistema de vídeo con el cual lo van a utilizar. Esta viene NTSC y también la hay en el formato PAL. Así que si ustedes según el país en el cual estén deben seleccionar el formato adecuado. Hay otras cámaras que permiten que nosotros cambiemos de formato internamente a través de su menú de configuración. En este caso esta Onway no lo permite. Y aquí podemos ver sus conectores más importantes. Así que tenemos dos conectores. Uno que está aquí a la izquierda de cuatro terminales o cuatro puntos de conexión. Y otro aquí a la derecha de únicamente dos puntos de conexión. Estos dos puntos de conexión son para conectar el control remoto que nos permite hacer modificaciones en el menú interno. Generalmente nos permite seleccionar por ejemplo el brillo, el contraste, activar el WDR. Es decir activar el Wide Dynamics Ranch. El cual nos permite tener mejor calidad de vídeo cuando estemos pasando entre lo que es poca luz y mucha luz. También nos permite en el sistema USB poner o modificar el nombre que vemos en pantalla. Si la cámara nos permite ver el voltaje de la batería en pantalla. Nos permite también reubicar la ubicación donde queremos que se vea ese voltaje en pantalla. Y también en el caso por ejemplo de las Voxer. Que nos permite ver por ejemplo el tiempo de vuelo adicional. Pues también se podría eso modificar a través de ese control. Ya estaremos mirando a ver qué modificaciones realmente podemos hacer internamente en esta versión de esta cámara FPV. Así que tenemos en el otro conector entrada de voltaje desde 5 a 35 voltios. Es decir que podemos conectar cualquier tipo de batería de cuadricóptero aquí. Ya sea 3S, 4S o hasta 5S. Así que en cuanto a voltaje de alimentación tenemos un amplio rango. Nos podríamos conectar fácilmente baterías hasta 6S o hasta más. Tierra, salida de voltaje y también el audio. Los datos más importantes a tener en cuenta de su ficha técnica básicamente es el tipo de sensor. Viene con un sensor Sony, el Super HAD2 CCD. Su resolución es 650 TBL. Viene con un lente 2.8 milímetros con un Field of View o FOV de 100 grados. Podemos activar el WDR internamente. Imagino yo que a través del pequeño menú. Eso también nos permite tener supuestamente buena calidad de video tanto en la noche como en el día. Y según la ficha técnica su peso es de más o menos 12 gramos. Eso lo vamos a pesar en estos momentos y mirar cuáles son sus dimensiones reales. Y como les dije voltaje de operación de 5 a 35 voltios. Así que vamos a pesarla con el soporte y también pesarla sin este soporte. Ya que he visto que en los videos de la ROMCAM 2 o la Foxer Monsters B2 que también es otra nueva que hay en el mercado. Las pesan sin tener puesto este soporte como tal. Bueno ya tenemos la gramera lista. Vamos a ver cuál es su peso. 12 gramos exactamente lo que dice la ficha técnica sin la tapita de protección. Dice obviamente 12 gramos. Y con el protector o el sujetador realmente este es el sujetador o la base. Subimos a 18 gramos y con los 4 tornillitos que requiere este soporte. Tenemos 18 gramos con su soporte y 12 o 13 gramos con sus tornillos. Sin los tornillitos ya serían 12 gramos. Así que vamos a mirar las dimensiones exactas de esta camarita. Tenemos 30 milímetros de lao a lao más o menos. Tenemos 26.8 milímetros por 24.6 milímetros y más o menos 30 milímetros. Ahora lo que voy a hacer es montar o instalar esta pequeña camarita a este sistema que tengo aquí de transmisión de video. Un sistema muy muy básico, muy sencillo. ¿En qué consiste un sistema de transmisión FPV? Obviamente la cámara debe enviar su video a través de lo que es el aire y lo hace a través de un transmisor de video. Aquí tengo uno que tiene una potencia de transmisión de 200 miliwatts. 5.8 gigahertz, 32 canales. Básicamente este sistema que requiere una alimentación. Así que lo alimento de una batería. Y aquí estos conectores yo creo que voy a tener que cambiar uno de estos. Y ponerle un conector que se condicione a lo que es el tipo de conector que utiliza esta camarita. Para eso me voy a ayudar del cable con el cual viene. Simplemente voy a cortar una de estas puntas y hacer la conexión en el punto más largo para no ir a dañar todo el cable original. Con la cual viene y mirar la información en estas gafas. Y mostrarles a ustedes qué tal se ve el video. Y también por qué no montarlo en este carrito. Y como les dije estas cámaras sirven para montarlo en aviones, en drones, en carros, en lo que ustedes se quieran imaginar. Así que yo lo voy a hacer inicialmente. La primera prueba FPV va a ser en este carrito haciendo un recorrido a través de mi apartamento. Metiéndome debajo de la cámara. Y de esta manera estar cambiando entre poca luz y mucha luz. Y hacer la prueba para ver qué tal se comporta. Bueno ya hice las conexiones necesarias para poner a funcionar esta camarita FPV. Es muy fácil, muy sencillo. El cable original que es este lo corté a la mitad ya que no lo necesito muy largo. Para los que quieran de pronto aprender en más detalle cómo hacer esta conexión FPV para instalarlo a cualquier cosa. Esta camarita básicamente la adquirí ya que es la que voy a utilizar en este ensamblado que estoy haciendo en mi canal de drones baratos caseros. Así que esta camarita va a ir aquí en el frente. Así que en este drone voy a instalar el sistema FPV. Cuando esté haciendo este video lo voy a explicar en más detalle. Ya que este video es únicamente para mostrarles el funcionamiento de la cámara y no para enseñarles acerca del sistema FPV como tal. Así que ya la conexión está hecha. La camarita está conectada al transmisor de video. Una y únicamente tres cables. Los tres cables necesarios son únicamente el rojo que va al voltaje de alimentación. En este caso va a ir directamente a la batería que yo voy a conectar aquí. El cable amarillo va a la entrada de video del sistema de transmisión de video. Y el cable negro que es la tierra va al común, a la tierra, a todo el sistema. Así que lo primero que voy a hacer es prender las gafas. Vamos a probar. Y también hacer un recorrido a través del menú para que ustedes vean los menús que podemos configurar y modificar en esta cámara FPV con sistema DOSD. Es decir que nos permite ver en pantalla. También el tiempo de vuelo o realmente el tiempo en el cual tenemos la batería conectada y el voltaje en la batería. Así que conecto la batería. Listo. Ya conecté la batería. Ya tengo señal aquí. Así que a la izquierda dice Onway en el centro. Tiene un contador el cual me indica cuánto tiempo llevo encendido el dispositivo. Y a la derecha tengo lo que es el voltaje de la batería. Estoy efectivamente utilizando una batería 3S. 11.2 voltios es lo que yo tengo en estos momentos. Así que es un valor y un dato muy importante cuando estemos volando cualquier cosa. No solo un dron sino que también utilizando de pronto un carro a control remoto, un avión. En este caso ya tenemos voltaje en la pantalla sin tener que hacer cosas raras, sin tener que configurar o comprar por aparte la electrónica de un OSD. Sin tener que configurar el controlador de vuelo, mandar esa señal o esa información de voltaje a un OSD por aparte y luego mandarlo a otra cámara. Como les había mencionado antes, las cámaras que se utilizaban antes eran las cámaras de seguridad. Y esas cámaras de seguridad pues no vienen con OSD. Así que esta pequeña camarita ya tiene OSD. Así que eso nos va a dar esa información del voltaje en pantalla. Nuevamente se los digo, muy importante. Así que miremos que podemos configurar a través de sus opciones de configuración. Y esto se hace a través de este pequeño control remoto. Pero antes probemos aquí rápidamente esta camarita a ver qué tal se comporta. Si es rápida o no. Así que esta prueba generalmente siempre la hago a una camarita para ver qué tanto retraso tiene. O qué tanto retraso puede generar la cámara al llegar, luego pasar por el sistema de transmisión de video y luego a nuestras gafas. Por lo que yo veo es prácticamente lo mismo lo que yo estoy haciendo mi movimiento a la mano y lo que estoy viendo en pantalla. Así que no vamos a tener problemas de retraso en lo que es la señal de video. Es por eso que los drones que hoy en día venden de principiantes que dicen que son FPV a través del Wi-Fi. Yo creo que es una gran mentira ya que la señal debe pasar a través del teléfono, a través del sistema operativo y una gran cantidad de cosas adicionales. Y lo que pasa ahí es que ahí se genera un retraso que puede hacer que nos estrellamos y se me acabó la batería a las gafas. Así que voy a tener que cortar aquí y poner a cargar o ponerle un sistema de alimentación para poder mostrarles a ustedes el menú de configuración con el cual viene esta pequeña camarita FPV, la Onway. Y luego hacer un pequeño recorrido en el carrito en primera persona pasando entre distintos tipos de luz. Debajo de la cama donde es oscuro, entrando a un baño oscuro y luego pasando a la sala donde haya más luz. Luego saliendo del balcón para ver qué tal responde esta pequeña camarita. Bueno ya tengo alimentación nuevamente en mis gafitas, estoy alimentándolo directamente a través de una batería 12S. Así que vamos a conectar nuevamente el sistema de alimentación de la cámara FPV. Listo, ya tenemos señal y vamos a hacer un recorrido nuevamente a través de sus funciones de configuración. Ya le hice unas modificaciones pequeñas, él venía básicamente con la parte de arriba. No sé si alcanzan a ver donde dice con FPV, de cómo configurar FPV realmente decía Onway en un comienzo y estaba ubicada en la parte izquierda de abajo. Y lo que es el voltaje de la batería que podemos ver en pantalla, yo lo configure para que quede en el centro para no tener que estar desviando la mirada hacia un rincón. Ya que estaba en el rincón de abajo derecho y en el centro había un temporizador el cual desactive. Este temporizador lo desactive ya que generalmente cuando nosotros arrancamos el cuadricóptero o conectamos la batería normalmente siempre no arrancamos a volar inmediatamente. A veces nos demoramos, nos quedamos haciendo cositas y que ya depende de ustedes si lo quieren activar o desactivar. Así que vamos a dar un recorrido rápido a través de las opciones de configuración de esta cámara. Así que para ello debemos conectar este pequeño control remoto. Ya cuando nosotros vayamos a volar, vayamos a poner esta cámara en un sistema como tal, pues esto no se lo ponemos. Así que le presiono hacia el centro y así ingresamos a las opciones de configuración. La primera opción se llama FPV Setup. Se ingresó por aquí, voy a poder cambiar el nombre como tal, como ya lo hice. Aquí le puse con FPV y si bajamos podemos cambiar, por ejemplo, activar y desactivar el audio. Activar poder ver lo que es el nombre, activar poder ver lo que es el temporizador, activar lo que es poder ver el voltaje de la batería y activar una horizontal que realmente no creo que funcione para nada, ya que no es una horizontal virtual como tal, sino que es simplemente una raya por la mitad. Voy a activar nuevamente lo que es el timmer y en este caso como el timmer quedó exactamente donde tenía yo el voltaje, pues ahí hay como una pequeña confusión, una pelea a ver quién se muestra primero. Así que voy a tener que cambiar la ubicación del timmer. Así que nuevamente FPV Setup, bajo a la opción de timmer, me muevo a la derecha, posición y vamos a cambiar la posición del timmer más hacia la izquierda para que no esté en conflicto con lo que es el voltaje en la batería. Dejémosla ahí, me salgo, Exit y ahorita sí pueden ver que arriba quedó con FPV, a la izquierda el temporizador y el voltaje en la batería. En el centro es muy importante ver el voltaje en la batería para no ir a dañar nuestra batería, descargándola demasiado. Así que me retorno a ver qué otras opciones tenemos para configuración. En la segunda línea tenemos la opción que se llama Exposure, básicamente me imagino yo que para cambiar exposición y cosas así, tenemos cambiar shooter, brillo, AGC y por defecto viene la opción DWDR activado, lo cual es muy importante. Listo, me retorno. Configuración de luz trasera, balance de blanco, opciones para configurar lo que son día y noche. Aquí pueden ver que hay muchas cosas que realmente no sé qué son, pero yo voy a utilizar la camarita tal cual con la configuración con la que vienen. Ya ustedes verán qué ajustes le hacen adicionales, según el tipo de vuelo que van a hacer, según la hora a la cual van a volar, si hay mucha luz, poca luz o cómo esté el día. Ajustes de la imagen. Lens Sharp, 2DNR, no sé qué es. Mirror, Front Color, Contrast, Sharpness, Display, Negative, Imagen y Return. DPC, no sé qué es. Lenguaje y Factory Reset, es decir, restaurar todos los valores de fábrica. En lenguajes únicamente tenemos lo que es inglés y japonés o chino. Chino y japonés. Chino, perdón, e inglés. Factory y Exit. Así que básicamente esas son todas las opciones que tenemos para configurarle a esta cámara FPV OnWi. Así que voy a pasar a apuntarla en un carrito, el cual será mi carrito FPV para hacer un recorrido a través de mi apartamento. Como el día ya está como tarde, está llegando más o menos son las 5 o 6 de la tarde. Así que será una prueba en baja luz. Vamos a ver qué tal se comporta entrando a mi habitación completamente oscura. Entrando luego a una habitación con luz. Luego entrando a la sala con luz. Y luego saliendo al balcón en el cual ya está un poco oscuro. Así que como puedo ver en pantalla la batería, voy a tener que recargarla. Estoy en 10.9 voltios. No, yo creo que ya estoy más o menos llegando al límite a una batería de 3 celdas. El límite es 9.9 voltios. Así que vamos a desconectarla, ponerla a cargar. Acabar de recargar las gafas y hacer un recorrido interno. Pero la prueba definitiva va a quedar en mi canal de drones baratos caseros. Cuando yo le monté la cámara FPV en este drone que estoy ensamblando. Así que va a ser bien, bien interesante luego probarla en vuelo. Así que no se pierdan ese video en donde voy a hablar en más detalle. Acerca de las conexiones que tienen que ver con el FPV. Bueno, ya tengo aquí ya el sistema FPV montado en el mini carrito. Las gafas con la señal. Señal de video en pantalla. Aquí pueden ver más o menos el montaje que hice. Muy, muy fácil, muy sencillo. Aquí lo único que de pronto no me gustó es que puse la batería aquí como un glau. Parece a mí que la batería le está dando como más peso. Esto esperemos que no se me caiga. La pude haber puesto aquí encima. Pero como la antena del radio control está aquí encima. Si hubiera puesto la batería aquí encima. Estaría de pronto yo como tapando la señal de la antena del control remoto. Así que esperemos que no se caiga de aquí. Y vamos a arrancar el recorrido. Poniendo a grabar las gafas FPV. Listo. Grabando FPV. Vamos a hacer el recorrido. Vamos a ver qué tal nos va. Listo. Ya tengo señal en pantalla. 12 voltios arrancó con una batería 3S. Y este carrito no es que sea muy rápido. Así que eso pues va a ayudarle también a la cámara como tal. Ya que si andamos de pronto en algún sistema FPV que sea muy, muy rápido. Pues le quedará mucho más difícil a la cámara cambiar entre un tipo de luz y otro. Así que vamos a hacer primero un pequeño recorrido. Y vamos a ver si puedo salir aquí a la completa oscuridad. Vamos a ver qué tal imagen tenemos aquí en un lugar muy, muy oscuro. Pueden ver cómo se pone bien granulado la señal. Aquí lo que está haciendo básicamente la cámara es pasando a blanco y negro. Y a través de un ajuste de liso. Me imagino yo que baja bastante liso. Y por eso se pone bien granulado lo que es la imagen. Así que vamos hasta la cocina. Veo como unos pequeños glitch. Estos glitch me imagino yo que son básicamente por el sistema. El cableado que tengo de pronto en el FPV de pronto no es que sea el mejor. También otra cosa que se me olvidó cambiar. Es que en las gafas que yo tengo aquí puestas como tal. Tengo una antena circular. Y en el carrito tengo una antena lineal. Esperemos que con estos golpes no se me van a zaparle pronto el sistema de antenas. Del carrito más que todo. Así que en la oscuridad se ve muy bien. Vamos a parar un punto mucho más oscuro. Vámonos para la habitación debajo de la cama. Voy a regresar aquí. A ver cómo está el sistema. Quiero verlo visualmente primero. A ver si la batería no está a punto de zaparse de pronto. Listo. La batería está bien. La antena también está apuntando hacia arriba. Así que no se ha zafado. Vamos a pasar por encima de este cable. Y hacer un giro aquí en esta zona. Cables, cables, cables. Ahí estoy yo con las chanclas y medias puestas. Vámonos hacia la habitación principal. A ver qué tal podemos descubrir debajo de la cama. Vamos a ver si hay monstruos debajo de la cama. Pueden ver que inmediatamente yo paso a una parte que es como más oscura. Inmediatamente, ¿qué hace la cámara? Básicamente debe pasar a blanco y negro. Y se ve bien, bien granulado. Me imagino yo que tiene que estar incrementando el ISO al máximo. Uy, uy. Yo creo que la antena se me va a desconectar. Yo creo que no sé si la antena estará pegando contra la parte de abajo. Voy a ir a revisar. No quiero que se me dañe el equipo FPV si la antena se me zafa. Listo, ya fui. Y mire, es básicamente, no sé si es, es básicamente pronto un problema de señal. No está llegando muy fuerte la señal cuando me voy hasta el extremo de la cama. Ya que la antena como tal no alcanza a pegar contra el borde de la cama. Así que estoy aquí en el baño. Aquí sí hay luz. Poca luz en el baño. Inmediatamente me arrimo bien hasta la esquina. Es donde comienzo a perder señal FPV. Así que me retorno para no ir a perder toda la señal y quedarme sin video. Así que como pueden ver, la camarita se comporta muy bien. Le ayuda bastante de que voy en un carrito que es lento. Ya cuando monte esta camarita en lo que es el dron de carreras, ya el reto será mucho mayor, ya que es mucho más difícil hacer cambios de luz cuando esté sobre algo que esté moviéndose mucho más rápido. Aquí tengo una gran cantidad de cosas en el piso que son para hacer unos videos de los gadgets de cocina que me llegaron. Los tengo aquí en el piso ya que no quiero guardarlos porque sé que si los guardo terminarán almacenados y a la final no termina siendo ningún video de esos. Así que los tengo ahí a la vista. Ya básicamente hice la lista de las cosas que debo comprar de luz vegetales y las frutas que debo comprar para hacer estos videos. Aquí estoy en el baño y mientras haya muy buena luz se comporta muy bien la camarita. Uy, 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 me estoy quedando atrapado. Se supone que es un carrito escalador. No va a ser capaz de... ¿Va a necesitar un poco de ayuda? No. Así que vamos a retornar y en términos generales yo creo que nos fue muy, muy bien. Así que eso fue todo por esta primer prueba de esta cámara FPV. Espero que comenten, pregunten todo lo que quieran. No se pierdan en el siguiente video en el cual estaré montando esta camarita en el dron de carreras que estoy ensamblando. Que va a ser este. Ahí sí ya la prueba va a ser mucho más serio ya que altas velocidades. Veremos qué tal se comporta la camarita que es básicamente para eso. Para drones, para volar en primera persona. Like, like, like. No olviden darle manito arriba a mis videos. Bajan los detalles que dan los enlaces donde pueden conseguir todo el equipo FPV. Lo que es la cámara y otras más adicionales. Las gafas también muy, muy importante. Y recomendación muy importante también para tener una mejor señal en video es tener el mismo tipo de antenas. Esta es una antena circular y esta no es. Así que hasta la próxima. Like, like, like. Y muchas gracias.